El escritor inglés David Mitchell dijo, La mente siente horror del vacío y acostumbra a llenarlo con fantasmas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, a veces la mente siente el horror de un vacío, especialmente después de las muertes, de pérdidas. Y sí, tenemos esa tendencia. ¿Por qué será, verdad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Este ha sido un golpe duro para ambos, pero hay que seguir adelante como siempre lo hemos hecho. No se puede tratar un muerto como un vivo. Estoy feliz desde que sé que la muerte no existe. Es una ilusión óptica. La materia no desaparece, solo se transforma. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. A ver, Yasser, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Yasser, doctora Polo. Yasser, ok. Yasser, tú estás demandando a tu esposa Dafne. Eso es correcto. Correcto, ok. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, primero que todo, reiteradamente buenas tardes, doctora Polo. Yo, la cosa es sencilla. Yo estoy demandando a mi esposa por los bienes de nuestra difunta hija y por una terapia de pareja. Y si esto no es posible, yo exijo el divorcio, doctora Polo. Déjeme que le cuento rápido. A ver. Yo conocí a mi señora en Perú. Yo estudiaba en Cuba comunicación social. Por una beca fui a Perú, donde la conocí a ella. Fuimos a primera vista, algo espectacular. Estuvimos una niña. Nuestra niña se llamaba Bella. Y estuvimos en Perú cinco años, doctora, tratando de salir adelante, hasta que yo logré, mediante unos contactos, intentar llegar a los Estados Unidos. Como usted sabrá, será una trayectoria bastante dura, doctora. En el trayecto Panamá-Colombia, perdón, Colombia-Panamá, íbamos en una lancha rápida de noche. Yo solo recuerdo aquella noche, doctora, que la lancha sonaba contra las solas, el viento soplaba muy fuerte. Y yo iba en un extremo de la lancha, una lancha como de 10 pies, íbamos 18 personas, doctora Polo. Se puede imaginar cómo el cargado iba eso. Yo iba en un extremo y mi señor iba en el otro. Y de momento siento que ella grita, mi niña, mi niña, mi niña. Yo, acto seguido, corro hacia ella, le pregunto, ¿pero qué pasa? Ella todavía estaba en shock. Mi niña, mi niña, mi niña, se cayó mi niña en el agua. Y yo le digo a los... Oye, brother, párame la lancha, que mi hija está en el agua. Y entonces me dicen, ¿cómo que párame la lancha? Párame la lancha, que mi hija está en el agua. Y ella, mi niña, mi niña, me voy a tirar. Yo la abrazo, doctora Polo, y las personas que estaban manejando la lancha me apuntan con un arma. Me dice, ¿sabes qué? O te callas, o se calman, o los mata los dos. ¿No me quedó más remedio, doctora Polo? Tú no hiciste nada, tú no hiciste nada. ¿Cómo vas a decir que no hice nada? No, no, tú viste los... en ese momento. Yo me hubiese tirado con mi hija. Doctora, es mi hija también. Te puedo imaginar la pérdida de una hija, doctora, eso no es nada fácil. ¿Qué edad tenía la niña? Mi niña tenía cinco años, doctora. Ok, continúa. Volviendo a la historia, llegamos a tierra, finalmente, ella se quedó en shock. Aquello fue un duro golpe para los dos. Decía que la niña estaba viva, que la niña no se había muerto. Y la niña murió, doctora. Ella incluso intentó hasta suicidarse, más de una ocasión. So, finalmente llegamos, logramos llegar a los Estados Unidos. Y intenté, como pareja que somos, buscar ayuda en la ciencia, en los doctores, ir a psicólogos, terapias de pareja. Doctora, nada me funcionó. Y recurrí a la otra ciencia, doctora. So, yo mediante un primo de ella, contactamos con un espiritista, hicimos una misa espiritual. Yo le voy a ser bien sincero, doctora. Yo respeto todas las religiones, pero yo soy ateo. ¿Ok? Yo, como su pareja, mi deber que es acompañarla. Y fue lo que dice. Y apoyarla a ella. ¿Ok? Ok. Fui a la misa con ella. Doctora, yo recuerdo que yo me senté en aquel lugar. El señor que nos hizo la misa nos pidió que lleváramos un objeto de la niña. Yo solo recuerdo que yo me senté. No recuerdo más nada, doctora. Yo abrí los ojos. Y estaba ella llorando. Fue una sensación bien rara, porque estaba como llorando entre alegría y dolor. Y bueno, yo dije, no sé, ella habrá encontrado la verdadera paz. Todo habrá sanado ahí. Doctora, después de eso, bueno, me tocó ir a trabajar un weekend fuera de Estado de la Florida. ¿Ok? Y cuando yo regreso, doctora Apolo, yo le enteré las imágenes de producción. Ella armó un cuarto con dos camas, idéntico a como teníamos en Perú. Lleno de muñecas, con dos camas. Entonces, mi esposa ni siquiera duerme conmigo. Nosotros no tenemos intimidad. ¿No hay intimidad en su casa? No, doctora Apolo. Ok, déjame ver las imágenes, señor director. Ahí esto, como usted puede ver, doctora, el cuarto lleno de muñecas. O sea, ella armó un cuarto como si estuviera la niña bimba y hubiera otra, una hermanita o algo. No, para ella la otra cama, doctora. Ah, es para ella la otra cama, doctora. Ella vuelve en el cuarto con la muñeca. Ella vuelve en el cuarto con la niña. Ella quiere que yo esté a su lado. Es igualito, mira, igualito es el cuarto que teníamos allá en Perú. No, esta hija ya no está, tú tienes que aceptarlo. Rosadito, rosadito como a ella le gustó su color favorito. Tú estás exigiendo que se te entreguen todas las pertenencias de la niña. Sí, doctora, yo necesito deshacerme de todo eso para que mi vida siga adelante. Porque tú quieres deshacerte de ellas para que ella no esté viviendo en un recuerdo de algo que no está. Eso es correcto, doctora. ¿Y qué más me has pedido? Una terapia de pareja. Una terapia de pareja. Y si eso no accede el divorcio, doctora, yo no puedo seguir viviendo así. Ok, Dafne, ¿cómo respondes? En primer lugar, ante todo, buenas tardes. Yo estoy aquí, en primer lugar, mi hija no está muerta como este sujeto dice. Mi hija está viva. Este sujeto no es su padre. No eres su padre. Mi hija está viva y ella me dice que él no es un buen padre, un buen esposo para mí. ¿Por qué? Porque en ese momento de la misa espiritual que hicieron, mi hija habló, yo la vi, estaba viva y ella me dijo que... ¿Pero cómo habló? ¿A través de quién? De él. ¿A través de él? De él. O sea, que era la voz de él, pero era la niña hablando. Era la niña hablando. Y usted, como sabe, amor de madre, de ese momento cuando yo la tenía aquí, yo lloré mucho. Yo lloré mucho cuando este no me dejó salir por ella. En ese momento yo pensé que sí estaba muerta, pero desde esa vez que fuimos con el espiritista, cambió todo. Cambió todo. Estoy súper feliz de saber que mi hija está viva. Pero la niña no quería a él cuando estaba en vida. ¿Quería a su papá? No. ¿Cómo va a decir que no? No lo quería. Él no lo quería porque ella sabe que él quería que yo abortara. Claro, doctora, en menos de usted. Ella no lo quiere. No, no, no. Ella está trabajando solo con ella. Ella no lo quiere. Entonces no quiere que esté más con él. Pero bueno, eso lo sabe ella después de haber estado en esta dimensión, porque antes no lo sabía. Eso es lo que ella me decía. O sea, en los cinco añitos que la niña vivió con su papá, ¿había cariño entre ellos? Claro que había cariño, doctora. No, no había cariño. Él nos dejaba solas las dos. Pasábamos hambre. Él se iba todos los días a trabajar. Vivíamos en un cuarto ahí solas, abandonadas. Pero él proveía plata para que ustedes eventualmente tuvieran, ¿no? Claro, pero él no nos daba plata. No nos daba plata. ¿No? Nada. ¿Y tú por qué te quedaste con él tanto tiempo? Porque él es la única persona con la que yo estaba. Yo lo quería en ese momento. Ok, dime esto. Lo quiero hasta ahora, pero él no entiende que ella está viva. Ella está viva. Y está viva y encarnada dentro de una muñeca. Discúlpeme, doctora. No le diga muñeca. Es Bela, mi hija. Ok, perfecto. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Ok. Desgraciado, desde que tú llegaste a mi casa va a estudiar mi familia. Él fue el que me cambió la vida. Con él, por él, yo ahora estoy feliz con Bela. ¿Este es el señor de la misa espiritual? El mismísimo, doctor. Ok. Ven pasándome al próximo testigo que te... Buenas tardes, señor. ¿Su nombre cuál es? José Alberto. José Alberto. ¿Usted es espiritista? Sí, desde pequeño. ¿Desde pequeño? Sí. O sea, ¿usted en algún momento en su vida se dio cuenta que tenía ciertas habilidades? A cierta edad pequeña yo empecé a platicar con mi abuela, ya estaba muerta. Y me empecé a dar cuenta. ¿Tú qué haces con mi hija? Ok, un momentito, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Yo la dejé a ella cuidando a mi hija. Ok. No puede. Ella es menor de edad. No puede salir en público. Dale la muñeca. ¿Se da cuenta, doctora? José Alberto. Dame una muñeca, doctora. Ya, ya. Ok. Pero quédese ahí tranquila. Ah, yo empecé a platicar con mi abuela cuando ella falleció y me di cuenta que yo podía traer a los muertos otra vez. Ok. Entonces, ellos acudieron a mí sin obligación. Yo les dije, los puedo ayudar de esta manera. Podemos ver qué es lo que quiere la niña, por qué no se ha ido, por qué no ha subido. Y ella estaba encantada. ¿Tú le hiciste alguna recomendación a ella? Ah, yo la recomendación que yo les he hecho a los dos es un proceso, porque su alma no ha descansado. Lo que yo les propuse es secciones, porque es un proceso todo. ¿Cuántas sesiones más les hace falta? De siete meses a siete años. ¿Y cuánto vale cada sesión? Ah, 250. Eso es un bit de tu hora, tipo, andando a dos veces desde el carro. Eso es lo que yo no puedo intentar, doctora. De siete meses a siete años. 500 pesos todos los meses aquí, doctora. Ok, perfecto. Señora, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Elisa. ¿Y usted quién es? Yo soy la madre de... ¿Usted es la madre de Yasser? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué ha venido a declarar? Me da tristeza con esta situación. Yo sufro porque es mi nieta la que está en juego. Y ella la tengo como si fuera una hija mía. Es mi nuera, pero veo el sufrimiento de ese matrimonio tan joven que se está destruyendo a causa de este señor. Yo siento que sí, que los espíritus existen, sí. Pero la dimensión que ella lo está viendo, ella la está sintiendo en la muñeca. Eso yo siento que él está abusando de la debilidad mental que tiene mi nuera. Una pregunta. ¿Tú crees que la niña pueda comunicarse conmigo? Ella dice que sí, pero que necesita un poco de iluminación que se le pueda bajar la luz. Eso se puede. Es más, vamos a hacer algo. Salgan ustedes de la sala. Dime un poco de privacidad. Y, ajá, aquí. Y entonces, a ver, señor director, podemos, no sé, las luces, bajarlas un poco. Ven, siéntate, siéntate aquí conmigo. Ven. Siente conmigo. Ella suena. Saluda a Bela. Mirenla, qué bonita que es. Es linda, Bela. ¿Cómo estás, Bela? Ella dice que está bien. Está un poquito tímida, asustadita. Ah, pero, pero tú la oyes. Yo sí la oye. Ella me habla mucho ahorita, está un poco tímida. Pero yo quisiera poderla oír hablar yo para... para escucharle su vocecita. Mi amor, habla. 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 Doctora, yo no quiero que ese sea el padre más mío. Quiero que ese... Yo no quiero a ese hombre lejos, lejos de mi madre, lejos. Yo no lo quiero más. No quiero que ese cerco, yo lo quiero matar. No quiero que esté muerto. Ok, Bela. Quiero que esté muerto. Ok, Belita, tranquila. Quiero que esté muerto. Tranquila, Bela. Muerto, doctora, quiero que esté muerto. Ok, tranquila, Bela. Tranquila, todo está en mi vida. Allá. Todo quieto, todo tranquilo, todo tranquilo. Ella, ella no lo quiere a su padre, doctora. Ella habla conmigo, ella me dice que él fue muy malo, que ella le recuerda todo muy malo, de su parte mala. Y yo le entiendo y yo quiero, no quiero estar con ese hombre malo porque yo tengo... ¿Tú te quieres divorciar de él? Porque no me lo has dicho hasta ahora. Porque es que él, él dice que yo estoy loca, pero yo no estoy loca. Él no quiere aceptar que está su hija y yo tengo miedo que él la vaya a maltratar cuando yo me vaya a trabajar porque yo ahora estoy muy feliz con ella. Ella me devolvió, ella me devolvió todo, la luz, devolverá. Yo trabajo y estudio ahora, pero yo a todos lados yo me la llevo, yo me la llevo. Bueno, vuelve a tu podio entonces, a ver. Ok, vamos a invitar a la sala a nuestros espectros. Oh my God, pero... Yáser, Yáser, pero... Es que Yáser, Yáser. ¿Cómo pudiese haber visto? ¡Maldito! Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Hola, Yáser, pero ¿por qué? Pero ¿por qué llevan las putas del tremo? ¿Por qué? Si tú estás viendo con tus ojos lo que está pasando aquí, ¿Qué te pasa? No creo que esté en la mejor acción aquí. ¿Me entiendes? Óyeme, yo sé que era tu hija, pero tú... Hay personas que tienen más habilidad de procesar que otras. Y es obvio que tu mujer no está procesando como debe ser. Pásame a los expertos, por favor, Roberto. Ya, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, no le pasa, todo bien. Mira, mírale los zapaticos, vamos a ponérselos, ven, vamos a ponerle los zapaticos, todo está bien. A ver, ya, vela, ya, todo tranquilo, todo genial. A ver, mijita, ok, ya, perfecto, mira, ya, ya está todo puesto ahí en su lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Madelina Hernández, por favor. Sin sentimiento, no tienes corazón. Ok, momento, por favor, por favor, calma, vamos a mantener la calma ante todo. Ok. Está con nosotros el señor David de Vaprilla, que es vidente, el pastor Francisco Robledo y la doctora Hernández. Ok. Pastor, vamos a comenzar con usted. Gracias, doctora. Dígame. ¿Cómo lidiará, cómo usted ve esta situación, cómo usted lidiaría con esta situación? Doctora, la guerra espiritual es real. La Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados y huestes de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que se conoce como espíritus malignos o demonios. Los hijos de Dios nacidos de nuevo, como la Biblia lo describe, no pueden ser poseídos demoníacamente porque el Espíritu Santo mora en ellos. Los que no son hijos de Dios, que no han nacido de nuevo al Evangelio, están expuestos a la posesión demoníaca y se sucede normalmente cuando se abren puertas, cuando se explora en el mundo del ocultismo, en el mundo de estas legiones espirituales de las cuales yo le hablo. Muy bien. Doctora. David. Dígame. Claro, evidente. Sí. ¿Qué te percatas que está sucediendo aquí? Doctora, aquí... ¿Tú crees que el espiritista fue efectivo en esta pareja o complicó más la materia? Yo pienso que en este caso complicó más. Existen personas que son capaces de bajar muertos, como le llaman, de bajar espíritus para poderse comunicar con ellos, pero es para ayudar a las personas que han quedado vivas físicamente. Pero en este caso yo pienso que se tergiversó todo esto. Y aparte de ello, pues me imagino la doctora va a poder explicar mejor. Veo también un caso ya mental. ¿Usted piensa que esa muñeca tiene algún tipo de espíritu o ella es la que está sintiendo un espíritu que no está? Es una aprehensión. Es una aprehensión la que yo veo ahí. Es una forma que ella se respalde en ello. Y obviamente psicológica no creo que esté, psicológicamente no creo que esté. Y eso lo puede... Vamos a llegar entonces a donde yo siento que está ocurriendo aquí la situación. Sí, y es bastante obvio que esta muchacha ha sufrido un trauma, ha perdido a su hija. Es un duelo complicado, lo que nosotros le decimos ya patológico. Ha pasado un tiempo y la persona no procesa la muerte de su ser querido. Diría yo que en el caso de ella tuviéramos que hacerle una evaluación para ver si en su pasado han habido algunas características o ya una predisposición a una enfermedad mental. Porque estos tipos de casos son raros. Ya estamos hablando de trastorno de delirio. Ya piensa que un objeto es su hija. Y fíjese, me preocupa mucho este proceso y creo que es bien delicado. Hay que ir por paso a una evaluación psiquiátrica y no necesariamente, inmediatamente, coger el cuarto de la niña y desaparecerlo. Porque eso puede... Desatar peores consecuencias. Exactamente, una hospitalización. En este momento quitarle la muñeca sería... No creo que sería lo que indica. No es buena idea. No, una evaluación psiquiátrica, posiblemente medicamento en este caso es muy importante. Yacer, la decisión es tuya si tú quieres... O sea, esto es algo de amor. El que tiene que decirme, mire, doctora, yo la amo tanto que yo voy a estar dispuesto a pasar todos estos malos ratos hasta llegar al fondo de esta situación. Doctora, si ya pasamos lo más malo que fue perdiendo a esta niña junto, yo estoy dispuesta a pasar lo que sea. Perfecto. Perfecto. Ok. Decisión del caso. Ya viste la recomendación de la doctora. No puedo entregarte las posesiones de la niña en este momento. Pero lo primero que vamos a hacer... Doctora, yo no quiero... Es mandarla a ella hacerse una evaluación psiquiátrica. Doctora, doctora. Para determinar cuál es la etimología de lo que está pasándole a ella. Y una vez en base a esa evaluación, pues entonces se pueden tomar otros pasos para tener que hacer lo que hay que hacer. Pero el amor todo lo puede. Y es verdad, ustedes pasaron lo peor. Yo creo que sí hay que darle un poco de tiempo y ver cuál realmente es la situación. ¿Quiere que te haga babysitter una semanita? ¿Qué te hago? ¿Quiere que te haga babysitter? ¿Quiere que ella sea babysitter? ¿Tú quiere que ella sea que yo le haga su babysitter? Sí, ella quiere. Bueno, ven, entonces dámela. Esa es la decisión del caso. Y yo me voy a llevar a Bela. Ella dice que usted le trae buena energía. Perfecto. Entonces yo la voy a cuidar una semanita en lo que tú vas a hacerte la evaluación psicológica. ¿Ok? Ok. He dicho. Caso cerrado. Debo quitar. Y a mí me quitas el amor y el tiempo y la comprensión. Tú cállate, que tú te ibas con tu secretaria. Ella lo tiene, claro. Ella lo tiene bien preciso. Lo que ella tiene que asumir es la responsabilidad.